¿Qué? Me engañas una vez, nunca supe por qué No podías seguir y aquí ya te dejé Nunca me gustó, nunca me gustó más esa lección A ver si te fue el juego en mí Cómo pude quererte así Solo rato y ya no sé dónde estoy, de repente no recuerdo quién soy Mamma mía, otra vez igual, ay ay, cómo resistirme Mamma mía, siempre acabo mal, ay ay, no sé corregirme Mi corazón rompiste, siempre he vivido triste Ay ay, desde que te vi partir, mamma mía, ahora ya lo sé Ay ay, no debí vendrarte ahí Mamma mía, otra vez igual, ay ay, cómo resistirme Mamma mía, siempre acabo mal, ay ay, no sé corregirme Mi corazón rompiste, siempre he vivido triste Ay ay, desde que te vi partir, mamma mía, ahora ya lo sé Ay ay, no debí vendrarte ahí Gracias Gracias Muy bien